El 20 de marzo del 2003 se le creció. La Fundación Guirao Asociación Civil, Fundación Chiapas Verde y Mocabe abanderan en Chiapas una gira de 11 días con noches de clamor divino y cantos de alabanzas con el cantautor internacional Rabito, proveniente de Miami, iniciando su gira por el municipio de Huehuetán, Huixla, Arriaga, Frontera Comalapa, entre otros. Es ahí donde el diputado federal Leonardo Rafael Quirao Aguilar con estas actividades entrega instrumentos musicales, biblias y por supuesto sillas de ruedas, muletas y bastones a personas de escasos recursos económicos. De estas actividades para la difusión de la palabra de Dios, diversas organizaciones religiosas se encuentran en constantes oraciones a favor del ser humano, del amigo, del diputado Leonardo Rafael Quirao Aguilar y ha sido el propio Rabito quien ora por tan noble labor. Sé que a veces es difícil tomar decisiones, Señor, y te pido en el nombre de Jesús, que cuando este hombre se sienta confundido, cuando se sienta solo, pueda sentir tu mano en su hombro, pueda sentir tu voz en su corazón y pueda poner oído para oír lo que tenés para él. Te doy gracias, Padre, porque en estos días podemos estar juntos como una empresa que lleva beneficio al pueblo y que te alaba en público. En tanto que Leonardo Rafael Quirao Aguilar refrendó las gracias otorgadas por el Rey de Reyes y Señor de Señores, por las bendiciones recibidas como el caso de su hija que hace unos meses pasaba una situación difícil de salud y que por fortuna y gracia de Dios se logró superar de manera satisfactoria. Que no soy perfecto, que perfecto es Dios, pero que doy testimonio de que se apiadó de mí y de mi hija y por eso lo quiero tanto y por eso vengo realizando este tipo de actividades. Que agradezco a Dios no por la posición política que tengo, porque soy un ser humano más, con defectos y virtudes. De haberme encontrado en el camino de la vida, amigos que el mundo no me los dio, que Cristo me los regaló, como patrinos mi presidente, el presidente de Arriaga y su querida esposa para quien pido un fuerte aplauso. Que sé que hay problemas, que la humanidad necesita de Cristo, pero necesita de gobernantes que sean humildes, que apoyen a los que sufren y que menos tienen con amor y con cariño sincero. Que se hagan rogativas, que levantemos la voz y clamemos al Señor para que les dé sabiduría y les dé prudencia para defender a su pueblo. Finalmente, Rabito expresó su complacencia de realizar estos 11 conciertos en Chiapas. Se llevará en el corazón los miles de imágenes de los más de 330 mil asistentes que han disfrutado de sus conciertos en estas noches de clamor divino. Mi experiencia al venir aquí a Chiapas es muy particular, muy personalmente muy agradable porque soy de los que se queda con la gente, a compartir con las personas, a escuchar qué tiene la gente para decir, después que terminó todo, porque yo creo que esto es lo que realmente la gente se va a acordar cuando uno se vaya. Yo no estoy acá, la gente se va a acordar de lo que me quedé con ellos escuchándolos, sacándome fotos, filmando los discos, o en este caso haciendo este reportaje. Yo creo que es una buena experiencia, estoy contento de haber venido, solo Dios sabe, van a hacer 11 conciertos en 11 días. La gente que está en la fe le pido que ore por mí, los que están fuera de la fe no tarden en entrar porque le conviene a todo el mundo. Me siento bien de haber venido a México, creo que escuché bien lo que Dios quería que venga a hacer, lo estoy haciendo, veo el resultado en la gente y en definitiva es lo que a mí realmente me importa. Yo empecé a cantarle a Dios hace muchos años, lo canto delante de la gente, lo hablo con la gente, la gente entiende que lo estoy haciendo en serio, le gusta, disfrutan, eso me hace bien, entonces me siento feliz de haber venido a tu casa, que Dios bendiga mucho a México, que Dios bendiga a Chiapas, el lugar donde me toca recorrer distintos municipios y sabe Dios lo que tendrá en el futuro para mí, pero por el momento lo estoy llevando muy bien, me siento muy contento. Gracias por la tenerme como me atiende. Para Red Internacional de Noticias, Dali Arismendi Reyes.